Bueno, en acuerdo con los anteriores oradores voy a tratar de agregar algunas cuestiones. En primer lugar creo que el problema de la guerra y el problema del uso de armas nucleares lo tenemos a la vuelta de la esquina, lo tenemos muy cerca, y no por las características psicológicas de los gobernantes, sino porque hay una razón económica, digamos muy de peso, y es que un sector del establishment considera a la guerra como un instrumento de reactivación económica. Hay que decir claramente que Trump, más allá de que es un psicópata, representa a un complejo militar industrial que se retroalimenta de las guerras, y que estas guerras son las que le permiten de alguna manera después el lavado de dinero, apropiación de recursos y una reactivación en el sistema financiero. Por lo tanto, la probabilidad o no de guerra no depende tanto de la psicopatía de tal o cual gobernante, aunque eso ayuda y obviamente mucho, sino de la base económica que es la que está tratando de empujar a esa guerra. Ahora, lo que tenemos que comprender es que en nuestra época, la época de la globalización, las guerras son muy diferentes a lo que eran en la Segunda Guerra Mundial, porque ahí la sociedad está mundialmente comunicada. Por lo tanto, estas grandes empresas, estas grandes potencias, que buscan la guerra como una palanca de reactivación económica, y que la tratan de enmascarar detrás del argumento de que son guerras religiosas, etc., siempre tienen que buscar algún buen argumento para engañar a la sociedad mundial. Hemos sido engañados con el cuento de las armas químicas para que se destruyera Irak. Hemos sido engañados con el cuento de que Afganistán había sido el responsable del atentado a las Torres Gemelas para que invadieran ese país y para que creciera un 40% la producción de amapola. Claramente, apropiación de recursos, no solamente de los legales, también de los recursos vinculados al narcotráfico, porque este imperialismo guerrerista no solamente se maneja por los conductos económicos normales, sino también los que tienen que ver con el crimen organizado. Por lo tanto, el problema de una guerra lo tenemos claramente, y Francisco sabe claramente, y esa es su mayor contribución al planeta, sabe claramente que hoy no pueden hacer una guerra como antes porque la gente inmediatamente reaccionaría. Hoy tienen que contarnos un buen cuento y tienen que tratar de convencer a la sociedad mundial de que esa guerra supuestamente es justa, y es lo que no pueden hacer desde que Francisco Papa no lo pueden hacer. No pudieron continuar la guerra en Armenia y Azerbaiyán, no pudieron hacer la cantidad de bombardeos que querían hacer en Siria, que querían hacer en Libia, no pudieron continuar la guerra civil en África, en la República Centroafricana, no pudieron incrementar las acciones bélicas en Venezuela, donde estábamos en las puertas de una guerra civil, no pudieron profundizar el conflicto en Colombia. Entonces, Francisco... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.